Hola amigos, Benedicto XVI durante el ángel luz del pasado domingo comentó el evangelio de Luca que presenta la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro. El rico personaliza el uso injusto de la riqueza para un lujo desenfrenado y egoísta pensando sólo en satisfacerse a sí mismo sin preocuparse lo más mínimo del mendigo que está a su puerta. El pobre por el contrario representa a la persona que sólo cuida Dios. A diferencia del rico tiene un nombre, Lázaro, abreviatura de Eleazar que significa precisamente Dios le ayuda. A quien han olvidado todos Dios no lo olvida. La narración muestra cómo la injusticia terrena es trastocada por la justicia divina. Tras la muerte Lázaro es acogido en el seno de Abraham, es decir, en la felicidad eterna, mientras que el rico acaba en el infierno entre tormentos. Esta parábola se presta también a una interpretación en clave social. Es memorable la que ofreció hace precisamente 40 años el papa Pablo VI en la encíclica Populorum Progresio. Hablando de la lucha contra el hambre escribió, se trata de construir un mundo en el que cada hombre pueda vivir una vida plenamente humana, en el que el pobre Lázaro pueda sentarse en la misma mesa del rico. Son causas de numerosas situaciones de miseria según la encíclica, por una parte las servidumbres de los hombres y por otra una naturaleza insuficientemente dominada. Por desgracia ciertas poblaciones sufren de ambos factores sumados. Cómo no pensar en este momento, dijo el papa, especialmente en los países del África subsahariana, afectados en días pasados por graves inundaciones. Pero tampoco podemos olvidar a otras muchas situaciones de emergencia humanitaria en que los conflictos por el poder político y económico agravan realidades de sufrimiento ambiental que ya de por sí son duras. El llamamiento que lanzó Pablo VI, los pueblos hambrientos interpelan hoy con acento dramático a los pueblos opulentos, sigue conservando hoy toda su urgencia. No podemos decir que no conocemos el camino que hay que recorrer. Tenemos la ley y los profetas, nos dice Jesús en el Evangelio. Quien no quiere escucharlo no cambiará aunque volviera alguien de entre los muertos para advertirle. Nada más amigos, te espero mañana en Dios Existe V.